Gracias por preferirse en ese noticia. Son varios los proyectos que tiene el batallón de alta montaña número 10 y la CBC. Esto con el propósito de contribuir con el cuidado ambiental. Entre los objetivos está la construcción de dos viveros en el corregimiento de Barragán, zona rural de Tuluá. También esperamos tener el apoyo de la CBC para empezar a construir un vivero en el que vamos a tener más de 25 mil plántulas en germinación de semillas de frailejón. Y también esperamos hacer otro vivero que vamos a tener árboles nativos, todo con el fin de empezar a recuperar la cuenca del río Bugalagrande, del río Tuluá. Se estima que para el mes de marzo sea la inauguración del proyecto. Este fin de semana ya comenzó la CBC por parte del contrato de ellos que nos van a apoyar con un vivero, un laboratorio científico por decirlo así en el páramo. Entonces ya esta entidad ambiental ya empezó a trabajar y la idea es que el 22, 23 de marzo sea la inauguración de este proyecto que va a ser algo muy importante. De pronto no digámoslo para el del Cauca sino a nivel Colombia porque sería uno de los laboratorios, digamos lo científico, en un páramo que eso no se ha visto acá en Colombia. Entonces va a ser noticia y eso es muy motivante para nosotros y más como ejército nacional. Este laboratorio se construirá en la base militar ubicada en el corregimiento de Barragán, zona rural de Tuluá. Gracias.